Bueno, bien, como siempre esta parte del norte es espectacular por las playas que tenemos. Este rally en especial va a ser diferente, no hemos visto las rutas aún, porque mañana recién nos entregan los libros de ruta, pero más o menos conozco un poco por donde se va a correr, que es por varias playas donde también se corren olas, y el piso en general es muy bueno, no tiene casi piedras, pero vamos a ver cómo está el estado de la pista, según tengo entendido estaba bastante bien, así que nada, con ganas de ya comenzar a trabajar la ruta, la hoja de ruta con el copiloto, los carros todavía están en camino, así que tenemos que hacer nuestra chamba ahorita, y bueno, esperar, meternos al mar en un rato. Bueno, es la oportunidad perfecta para hacerlo, se combina que estamos corriendo a orillas del mar, estamos en hoteles que están, como podrán ver ustedes, a pocos metros de varias playas famosas y buenas para correr, así que hemos traído nuestro otro vehículo. ¿Y ya lo has hecho en Zapartolo también? No, sí, claro, yo siempre me mantengo corriendo olas, y esta es la oportunidad para correr las olas del norte, que son tan buenas. Tenemos el auto ahora un poco mejor, hemos cambiado, nos llegó la pieza que nos faltaba, el turbo nuevo, y espero pues este año no sufrir de turbo, porque el año pasado ha sido un día cruz ese tema, esta vez yo creo que ya el carro quedó muy bien, lo hemos estado probando y poniendo a punto ayer, y nada, vamos a ver qué pasa el fin de semana con nuestra nueva categoría, a ver si molestamos a los tíos. Gracias.